ahí viene el río con la jeva, primera vez que monta una jeva en la motolina ahí viene ahí, vamos río dale dale río dale 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 y agarrar y todo que va dale malo que hay una playa, a todos los coges si no no los coges el viejo vistoso viene mira aquí va a decir el dato aquí le iba a decir el dato para poner la primera jeva aquí en Sigla no hay TTS con la jeva bueno, tiene que prepararse en tu palazzo ay rígito, rígito dale, imagínate, lo pega a él para poderlo coger en el camino ahora que ahora tú seas como el palo, luciéndose imagínate, va a coger el jabón ahora que yo lo vea lo pega hasta el lado de él ahí en la calle vamos a ver vamos a ver vamos hay chupas tiene un desierto hay chupas hay chupas ¡Suscríbete!